En la sesión del día de ayer de la Comisión Investigadora del Caso Cascadas, por primera vez tuvimos antecedentes concretos, serios, que involucran al expresidente de la República, Sebastián Piñera, en el denominado Caso Cascadas. Ya teníamos certeza, por parte de las declaraciones del propio ex superintendente, que el expresidente tenía interés económico en las cascadas. Pero el día de ayer, el director de las mismas, Patricio Phillips, aportó no solo su testimonio, sino que un conjunto de correos electrónicos que dan cuenta de un proceso de negociación entre Moneda, que justamente maneja las inversiones del expresidente Sebastián Piñera, en el denominado fideicomiso ciego, y los controladores, específicamente el señor Julio Ponce. Lo que, de alguna manera, a nosotros nos parece absolutamente grave, porque incluso el presidente de la República le preguntó al abogado Darío Calderón cómo iban las negociaciones. Y Darío Calderón le respondió que se estaban complicando porque la superintendencia se había involucrado. Y el presidente Piñera, en ejercicio de la época, le dijo que él se preocupara de la fusión de las cascadas y que el presidente se iba a preocupar de la superintendencia. Esto, además, fue ratificado por Darío Calderón ante el Ministerio Público. Así lo reconoció de manera expresa el fiscal José Morales. Es decir, los dichos de Patricio Phillips que involucran a Sebastián Piñera, en este caso, fueron ratificados por el abogado Darío Calderón ante el Ministerio Público, lo que fue acreditado por el fiscal José Morales. A nosotros nos parece que esta lista, en definitiva, hoy día tenemos que investigarla como comisión y vamos a proponer el próximo miércoles invitar al expresidente Piñera a la comisión investigadora.